Gracias, vamos a mandar un saludo a la mesa 4, está gozando, un saludo recogiendo flores para el arte de gracia Virgen de Mercedes, como este venero, celebra tu día en el Santo Cerro Ellos hay que vivir como vivo yo, yo vivo la vida y a la buena Dios Música Por el Santo Cerro que iban tres mujeres, por el Santo Cerro iban tres mujeres Recogiendo flores para las Mercedes Recogiendo flores para las Mercedes Para las Mercedes que recogiendo flores Música Por el Santo Cerro que iban tres muchachas Por el Santo Cerro iban tres muchachas Recogiendo flores para la Altagracia Recogiendo flores para la Altagracia Para la Altagracia recogiendo flores Música 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 Música